Con la nueva E-Pace crece oficialmente el portafolio de camionetas de la casa inglesa en Colombia. Monta el motor 2 litros turbo más potente de su segmento y llega inicialmente en 4 versiones. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación conoceremos todos los detalles de esta SUV compacta que se lanzó oficialmente en el Salón del Automóvil de Bogotá 2018. La Jaguar E-Pace es un nuevo SUV compacto que se posiciona por debajo del F-Pace y cuya atractiva carrocería de 5 puertas toma muchos rasgos de los deportivos F-Type. Aunque la marca se encargó de imprimir personalidad propia a este SUV que luce sofisticado y atlético. Este modelo compacto construido en acero y aluminio mide 4.39 metros de longitud, 1.98 metros de ancho y 1.65 metros de alto. Y tiene una distancia entre ejes de 2.68 metros. Lo que permitió configurar una cabina para 5 pasajeros y un baúl con capacidad de 557 litros, cifra superior a la de todos sus rivales. Al interior de la nueva E-Pace encontramos ese diseño minimalista y conservador que ha caracterizado los últimos modelos de la casa inglesa. Tenemos por ejemplo una interfaz Toast Pro multimedia de 10 pulgadas donde podemos manipular diferentes elementos. Tenemos un aire acondicionado digital, la palanca de cambios que es muy deportiva, el selector de modos de manejo, un volante en cuero que se puede regular manualmente en profundidad y en altura. Tenemos encendido Start Stop y una espectacular pantalla digital con el computador de a bordo donde también vemos diferentes funciones. Adicionalmente a eso tenemos una cojinería en cuero muy confortable y un techo panorámico que no es corredizo. Un dato que se me escapó a contarles es que el sistema de infoentretenimiento se puede controlar por voz. Y adicionalmente a eso contempla 7 airbags y lo más destacado en seguridad es que trae asistente de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de tránsito o limitador de velocidad adaptativa. A Colombia esta potente camioneta compacta llegará con el motor 2 litros Ingenium que desarrolla 249 caballos de potencia y 365 Nm de torque desde las 1200 revoluciones por minuto, acoplado a una caja automática de 9 velocidades. Esta potencia es enviado a las cuatro ruedas por medio del sistema de tracción total Active Drive Line, el cual incluye diferencial posterior y la función de control vectorial de torque. Gracias a ello este esquema reparte el torque de forma automática entre ambos ejes, permitiendo incluso enviar casi toda la potencia del motor al tren trasero si el delantero pierde la tracción en superficie resbaladiza. Esto se complementa con el selector de modos de manejo configurable Dynamics que afecta la respuesta de varios componentes. Un dato que a todos les gusta saber es que alcanza una velocidad máxima de 230 km por hora y logra acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 7 segundos. Finalmente, Jaguar destaca que este vistoso SUV compacto está disponible en cuatro versiones, S, SE, HSE, así como la versión First Edition, una edición especial de lanzamiento con una apariencia mucho más distintiva. Así se mete de lleno en el segmento de los SUV compactos premium. Si quieren saber el precio del lanzamiento, se consigue desde $179.990.000 pesos y recordemos que es rival directa de la BMW X2, Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 o Range Rover Evoque. Otro dato importante, tiene una garantía de 3 años o 100.000 km e incluye un mantenimiento todo incluido durante 5 años cada 13.000 km. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!